Hola que tal, yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento el cascanueces y el rey de los ratones. Ya había llegado la cuarta semana, ya era miércoles, cuando el rey se asomó con ojos chispeantes de furia y blandiendo amenazadoramente el cetro, gritó, Cristian Elias Rosenmayer, cura a la princesa o morirás. Rosenmayer comenzó a llorar amargamente, mientras la princesita Perlipat estaba satisfecha cascando nueces. Fue entonces cuando, por primera vez, le llamó la atención al arcanista el incansiable afán de comer nueces de la princesa Perlipat, y la circunstancia de que naciera ya con dientes. De hecho, tras su transformación, estuvo gritando sin parar, hasta que, por azar, vio una nuez y la abrió al momento. Al comer el fruto, se calmó. Desde aquel momento, sus niñeras no encontraron nada más adecuado que darle nueces. —¡Oh sagrado instinto de la naturaleza, eternamente inescrutable, simpatía de todos los seres! —exclamó Cristian Elias Rosenmayer. —¡Tú me muestras la puerta del misterio a la que he de llamar, y la puerta se abrirá! De inmediato solicitó permiso para hablar con el astrónomo de la corte. Fue conducido a él bajo vigilancia. Ambos hombres se abrazaron entre lágrimas, pues eran entrañables amigos. Se retiraron luego a un gabinete secreto, y comenzaron a consultar infinidad de libros que hablaban de los instintos, las simpatías, las antipatías y otras misteriosas cuestiones. Llegó la noche. El astrónomo de la corte estudió las estrellas, y con ayuda de Rosenmayer, también gran experto en ello, estableció el horóscopo de la princesa Pirlipat. Tras un gran esfuerzo, pues las líneas se iban haciendo cada vez más confusas. Al fin, ¡qué alegría! Al fin pudieron ver claramente que lo único que tenía que hacer la princesa Pirlipat para librarse del hechizo que la feaba y recuperar su belleza anterior, era comer el dulce fruto de la nuez Krakatuk. La nuez Krakatuk tenía una cascara tan dura que hasta un cañón de cuarenta y ocho libras podía pasar por encima de ella sin romperla, y tenía que ser un hombre que nunca se hubiese afeitado y que jamás se hubiese puesto botas, quien ante la princesa abriera con sus dientes la nuez y se le entregara con los ojos cerrados. El joven no podría abrir los ojos hasta retroceder siete pasos sin dar ningún traspés. Rosenmayer estuvo trabajando ininterrumpidamente con el astrónomo durante tres días y tres noches. El sábado a mediodía estaba el rey sentado a la mesa comiendo, cuando Rosenmayer, que iba a ser decapitado el domingo de madrugada, entró alborozado y feliz, y anunció el remedio echado para devolver a la princesa Pirlipat la belleza perdida. El rey se abrazó a él con intenso afecto y le prometió una espada de diamantes, cuatro órdenes y dos nuevas levitas de domingo. Nada más acabar la comida, añadió con amabilidad, se emprenderá la labor. Ocupaos vosotros, estimado arcanista, de que el joven sin afeitar esté a mano con sus zapatos, como corresponde, y no le permitáis beber, antes, ni una gota de vino, para que no tropiece al retroceder, como un cangrejo, los siete pasos, pues después podrá feber hasta la saciedad. Estas palabras del rey consternaron a Rosenmayer, quien, entre temblores y vacilaciones, tartamodeando, consiguió decir que era cierto que se había descubierto el remedio. Pero ahora había que buscar ambas cosas, la nuez Krakatuk y el joven que debía abrirla, y era dudoso que alguna vez pudieran encontrarse tanto a la nuez como a cascanueces. El rey, enfurecido, levantó el cetro por encima de su cabeza coronada y exclamó con voz de trueno, Bueno, pues se mantiene la decapitación. Fue una suerte para Rosenmayer, hundido en la angustia y la miseria, que ese mismo día la comida le gustara muchísimo al rey. Estaba de buen amor, y accedió a los razonables y numerosos argumentos que presentó la bondadosa reina, conmovida por el destino de Rosenmayer. Finalmente, Rosenmayer, haciendo acopio de todo su valor, expresó que en realidad él había cumplido su obligación, había descubierto el remedio para sanar a la princesa, y por lo tanto había rescatado su vida. El rey afirmó que eso eran sólo tontas excusas y palabrería vana, pero al fin, tras tomarse un vasito de licor estomacal, decidió que el relojero y el astrónomo se dispusieran a partir, y que no volvieran sin la nuez Krakatut en el bolsillo. Y tal como había propuesto la reina, al hombre que había de abrirla, lo buscaron por medio de anuncios publicados varias veces en los periódicos y revistas intelectuales del país y del extranjero. El consejero jurídico superior interrumpió aquí de nuevo su narración y prometió relatarle el resto al día siguiente. Fin del cuento de la Nuestra Al atardecer del día siguiente, nada más encenderse las luces, llegó, efectivamente, el padrino Drossenmayer, y continuó así. Drossenmayer y el astrónomo de la corte llevaban ya quince años de camino, sin haber encontrado señal alguna de la nuez Krakatut. Estuvieron en tantos lugares y les ocurrieron tantas cosas extraordinarias que podría estar cuatro semanas enteras contándoslo, pero no lo haré. Simplemente os diré que, al final, Drossenmayer, profundamente apesadumbrado, llegó a sentir una enorme añoranza de Nuremberg, su querida ciudad natal, especialmente en cierta ocasión en que se encontraba con su amigo en un gran bosque de Asia mientras se fumaba una pipa de tabaco. Oh, mi bella ciudad de Nuremberg, hermosa ciudad, quien aún no te ha visto por mucho que haya viajado a Londres, París y Peter Wardin, no sabe lo que es esponjarse el corazón, y te deseará eternamente a ti. A ti, oh Nuremberg, hermosa ciudad, con sus hermosas casas con ventanas. El astrónomo, al oír los tristes lamentos de Drossenmayer, sintió gran compasión y comenzó a llorar tan melancólicamente que pudo oírse en toda Asia, pero luego se dominó y, secando las lágrimas de sus ojos, preguntó. —Pero, estimado colega, ¿por qué estamos aquí llorando? ¿Por qué no vamos a Nuremberg? ¿Acaso no da absolutamente igual dónde y cómo busquemos? —¿A Krakatuk la nube es fatal? —Eso es cierto, respondió Drossenmayer consolándose. Al momento, se levantaron ambos, vaciaron sus pipas y comenzaron a caminar saliendo del bosque en el centro de Asia, en línea recta hacia Nuremberg. Nada más llegar allí, Drossenmayer se dirigió rápidamente a casa de su primo, Christoph Zacharias Drossenmayer, artesano, fabricante de muñecas, lacador y dorador, a quien el relojero llevaba muchos años sin ver. Le contó toda la historia de la princesa Pirlipat, doña Ratonilda y la Nues Krakatuk. Aquel, juntando una y otra vez las manos y lleno de asombro, repetía. —¡Ay, primo, primo, qué cosas más extraordinarias! Drossenmayer continuó narrando las aventuras de su largo viaje, cómo había pasado dos años en el palacio del rey Dátil, y cómo el príncipe Almendra le había rechazado con desdén, cómo había estado preguntando en vano en la Sociedad de Investigación de la Naturaleza de Villardilla, en pocas palabras, cómo le había sido imposible, en todas partes, encontrar el más mínimo rastro de la Nues Krakatuk. Mientras su primo llevaba a cabo su reto, Kristoff Zacarías castañó varias veces los dedos, giró sobre un solo pie, chasqueó la lengua y gritó, —¡Ay, ay, oh, sería el diablo! Al fin lanzó la gorra y la peluca al aire, abrazó con fuerza a su primo y gritó, —¡Primo, primo, estáis salvados, salvados, os lo digo, estáis salvados! Pues, o mucho me equivoco, o yo mismo estoy en posesión de la Nuez Krakatuk. Acto seguido, sacó una caja de la que distrajo una nuez dorada, de mediano tamaño. —Mirad, —dijo, mientras mostraba la nuez a su primo. Con esta nuez ocurrió lo siguiente. Hace muchos años llegó por navidades un forastero con un saco de nueces que puso a la venta. Tuvo una pelea con el vendedor de nueces del lugar, que le agredió por no poder soportar que el forastero vendiera nueces, y para defenderse mejor dejó el saco justo delante de mi puesto de muñecas. En ese momento pasó por encima del saco un carricoche que llevaba una pesada carga. Se rompieron todas las nueces, menos una, y el desconocido, con una extraña sonrisa, me la ofreció a cambio de una brillante moneda de feinte, del año mil setecientos veinte. Me pareció asombroso, pues precisamente encontré en mi bolsillo una de esas monedas. Y como el desconocido la quería, compré la nuez y la bañé en oro, sin saber por qué había pagado tanto por ella, y por qué le concedí después tanto valor. No ocupó ninguna duda de que se trataba de la tan buscada nuez, pues al llamar al astrónomo de la corte, éste la raspó con todo su esmero, y en la cáscara apareció la palabra Krakatuk, grabada en caracteres chinos. La alegría de los viajeros fue enorme, y el primo se convirtió en el hombre más feliz bajo el sol, cuando Trozenmayer le aseguró que había labrado su buena fortuna, pues aparte de una respetable pensión, obtendría gratis todo el oro que necesitara como adorador. El arcanista y el astrónomo se pusieron sus gorros de dormir, y ya iban a irse a la cama, cuando el último, es decir, el astrónomo, comenzó a hablar así. Estimado colega, la suerte nunca viene sola, créame, no sólo hemos encontrado la nuez Krakatuk, sino también al joven que ha de abrirla, y ofrecer la nuez de la belleza, a la princesa, me refiero al hijo de vuestro señor primo. No, no voy a dormir, continuó entusiasmado, sino que esta misma noche, voy a establecer el horóscopo del joven. Y diciendo esto, se quitó el gorro de dormir de un golpe, y comenzó al momento su estudio. En efecto, el hijo del primo era un simpático y agradable muchacho, que aún no se había afeitado, y que jamás había llevado botas. Es cierto que, cuando era muy joven, había hecho de payaso durante un par de navidades, pero ya no se le notaba en absoluto, gracias a los esfuerzos que su padre había dedicado a su formación. Durante los días de navidad, llevaba una bella chaqueta roja, con sobredorados, una espada, sombrero, y un exquisito peinado con redesilla. Así vestido radiante, se colocaba en el puesto de su padre, y con una galantería innata en él, abría a las muchachas las nueces, por lo que éstas le llamaban pequeño cascanueces. A la mañana siguiente, el astrónomo se arrojó entusiasmado al cuello del arcanista, y exclamó, es él, lo tenemos, lo hemos encontrado, pero hay dos cosas, querido colega, que no podemos olvidar. En primer lugar, es necesario que usted haga una robusta trenza de madera, para su excelente sobrino, colocada de forma que, con ella se pueda tirar con gran fuerza de la mandíbula inferior, y después, cuando lleguemos a la residencia real, hemos de mantener en absoluto secreto, que hemos hallado también al joven que abrirá la nuez. Es mucho mejor que se presente después de nosotros. He leído el horóscopo, que si hay primero unos cuantos que se rompan los dientes, sin obtener ningún éxito, el rey considera la mano de la princesa, y la sucesión en el trono al que abre la nuez, y devuelva a su hija a la belleza perdida. Al artesano de muñecas, le satisfacía extraordinariamente, que su hijito se casara con la princesa, y se convirtiera en príncipe y rey, y por ello lo dejó enteramente en manos de los enviados. La trenza que Drossenmayer colocó al esperanzado sobrino resultó excelente, y con ella consiguió magníficos resultados al abrir los más duros huesos de melocotón. Drossenmayer y el astrónomo informaron de inmediato al palacio del hallazgo de la nuez Krakatuk, de modo que, al punto, se dieron las órdenes necesarias. Cuando los viajeros llegaron con el remedio para la belleza de la princesa, ya se había reunido allí gran cantidad de hermosos personajes, entre los que había incluso algunos príncipes, que confiando en su sana dentadura, querían intentar romper el encantamiento. El asombro de los enviados al volver a ver a la princesa fue enorme. Su cuerpo, pequeñísimo, con las diminutas manitas y pisecillos, parecía incapaz de soportar su deforme cabeza. La fealdad de su rostro aumentaba por la presencia de una barba blanca de algodón que le había crecido alrededor de la boca y la barbilla. Todo sucedió tal y como el astrónomo de la corte había leído en el horóscopo. Un barmilampiño tras otro, en zapatos, intentaron abrir la nuez Krakatuk, rompiéndose los dientes y la mandíbula sin ayudar lo más mínimo a la princesa. Y todos exclamaban desfallecidos al ser retirados por los dentistas al fin llamados. Esa sí que es una nuez dura. Y cuando el rey, con el corazón angustiado, prometió al que acabara con el encantamiento concederle la mano de su hija y su reino, se presentó el dulce y delicado joven Drossenmayer, pidiendo permiso para intentarlo. Ninguno le había gustado a la princesa Perlepad tanto como el joven Drossenmayer. Llevándose las manos al corazón, suspiró ardientemente. Ojalá fuera él quien abriese la nuez Krakatuk, convirtiéndose en mi esposo. El joven Drossenmayer saludó cortesmente al rey y a la reina, y luego a la princesa Perlepad. Recibió de manos del maestro de ceremonias, la nuez Krakatuk. Sin más, se la colocó entre los dientes, tiró con fuerza de la trenza, y ¡crac, crac! La cáscara se rompió en mil pedazos. Con gran habilidad, limpió el fruto de las fibras que quedaron pegadas, y con una humilde reverencia, se la ofreció a la princesa. Tras lo cual, cerró los ojos, y comenzó a caminar hacia atrás. La princesa tragó de inmediato el fruto y, ¡oh maravilla! La princesa desapareció su figura deforme, y en su lugar apareció una angelical figura femenina de ojos azules, con un rostro de seda blanco como los lirios, y rojo como las rosas, y unos hermosos rizos ensortijados como hilos de oro. Tambores y trompetas se unieron al aborosado júbilo del pueblo. El rey y toda la corte bailaban sobre una pierna, igual que el día del nacimiento de Pirlipat, y la reina se desmayó de alegría y gozo, de modo que tuvieron que atenderla con agua de colonia. Todo ese tumulto desconcertó sobremanera al joven Rosenmayer, quien aún tenía que acabar de dar sus siete pasos. Sin embargo, logró dominarse. Estaba estirando el pie derecho para completar el séptimo paso, cuando de repente, con un desagradable chillido, surgió del suelo doña Ratonilda. Al apoyar al joven Rosenmayer el pie en el suelo, la pisó y se tambaleó de tal forma que estuvo a punto de caer. ¡Oh, infortunio! Al momento, el joven adquirió la misma deformidad que antes tuviera la princesa Pirlipat. Se le había encogido todo el cuerpo, y apenas podía soportar la enorme e informe cabeza, con sus ojos grandes y saltones, y la gigantesca boca que bostezaba de forma horrible. Por la espalda, en lugar de la trenza, le caía un estrecho abrigo de madera, con el que accionaba la mandíbula inferior. El relojero y el astrónomo, enloquecidos de horror, vieron cómo doña Ratonilda se retorcía sangrando en el suelo. Su maldad no había quedado sin venganza, pues el joven Rosenmayer la había pisado con la punta del tacón en el cuello, con tanta fuerza que la herida resultó mortal. En su agonía, Ratonilda chichaba lastimera. ¡Oh, Krakatuk! ¡Oh, no es dura! ¡Por la cual he de morir! ¡Tú también morirás pronto, cascanueces infeliz! ¡Mi hijo, el de siete coronas! ¡Pum! ¡Tocad, campanitas, tocad! ¡Pronto estará perdido! ¡De ratones a Dalit! ¡Le dará su merecido al cascanueces! ¡Jiji! ¡Y vengará, cascanueces pequeño, mi muerte de ti! ¡Oh, vida joven y bella! ¡Ya me despido de ti! ¡Ay, muerte! ¡Jiji! 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 Con este último grito murió Doña Ratonilda y al punto la retiraron a los calderos reales. Nadie se había preocupado por el joven Rosenmayer, mas la princesa recordó al rey su promesa y ordenó al punto que trajeran al joven héroe. Mas cuando se presentó el desgraciado con su deformidad, la princesa se tapó la cara con ambas manos y gritó ¡Fuera! ¡Llevaos a este repugnante cascanueces! Al momento, el mariscal de la corte le cogió por los hombros y le echó fuera de allí. El rey, furioso porque habían querido forzarle a aceptar un cascanueces como yerno, achacó toda la culpa a la torpeza del relojero y del astrónomo y expulsó a ambos por toda la eternidad de la corte. Pero como nada de esto había aparecido en el horóscopo que estableciera el astrónomo de Nuremberg, él no dejó de hacer nuevas observaciones y afirmó que leía en las estrellas que el joven Rosenmayer estaría también en su nueva situación, que a pesar de su deformidad sería príncipe y rey. Pero su deformidad sólo desaparecería después de matar con sus propias manos al hijo con siete cabezas que doña Ratonilde había tenido tras la muerte de sus siete hijos, quien se habría convertido en rey de los ratones. Afirmó que una dama le amaba a pesar de su deformidad y dicen que, en verdad, el joven Rosenmayer ha sido visto en navidades en Nuremberg, en la tienda de su padre, como cascanueces, es cierto, pero también como príncipe. Este es, niños, el cuento de la nuez dura. Y ahora ya sabéis por qué la gente dice a menudo esa sí que es una nuez dura y también a qué se debe que los cascanueces sean tan feos. Así acabó la narración del consejero jurídico superior. Mary opinó que la princesa Philippat era una muchacha abominable e ingrata. Por el contrario, Fritz aseguró que si el cascanueces quería convertirse en un bravo muchacho, no debería tener tantas contemplaciones con el rey de los ratones y que pronto recuperaría su bella estampa anterior. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.